El mayor enemigo de Roma y su peor pesadilla. Aníbal Barca, un notable general y estratega, es ampliamente reconocido como uno de los líderes militares más importantes de la historia. Su destreza en el campo de batalla fue tan formidable que se convirtió en el único hombre que infundió miedo en Roma. Hoy en día, la grandeza militar y el dominio de la antigua Roma son innegables para el público moderno. Sin embargo, esta certeza no siempre existe. Durante la mayor parte del siglo III a.C., Roma estuvo involucrada en una serie de conflictos con otro poderoso estado mediterráneo, Cartago. El más intenso de estos enfrentamientos fue la Segunda Guerra Púnica, que presentó a Roma su mayor desafío hasta el momento. Aunque la Roma finalmente salió victoriosa, nunca olvidaron al hombre que orquestó su derrota más humillante, Aníbal Barca. Durante casi dos décadas, Aníbal descubrió a los romanos. Invadió Italia y obligó a Roma a luchar por su propia supervivencia. Todos los ejércitos enviados para detenerlo perecieron, ya que Aníbal empleó una serie de estrategias y tácticas innovadoras para vencer y derrotar a su enemigo superior. Sin embargo, sin el apoyo necesario de Cartago y con Roma adaptando sus tácticas en España y el norte de África, Aníbal finalmente sufrió la derrota. Obligado a huir de los romanos, pasó sus últimos años en varias cortes de los reyes helenísticos. En su muerte, logró vencer una vez más a sus enemigos tomando veneno antes de que los romanos lograran capturar su peor pesadilla. Aníbal Barca, los primeros años. Cuando el padre de Aníbal, Amícar Barca, se disponía a emprender su viaje a España, llevó a su hijo, que entonces tenía solo nueve años, a un templo en Cartago. Allí hizo que Aníbal jurara eterna hostilidad contra Roma. Este famoso episodio es emblemático de la personalidad de Aníbal y de la misión de su vida, derrotar y humillar a la emergente república romana y, al mismo tiempo, restaurar la grandeza de Cartago. Sin embargo, es importante señalar que esta narrativa fue registrada predominantemente por la parte ganadora de los conflictos. No se conservan fuentes cartaginesas y polibio, el historiador griego que describió la vida y el papel de Aníbal en la guerra, estaba, de hecho, alineado con el punto de vista romano. A pesar de esta claridad sesgada, puede haber algo de sustancia en la historia. La familia de Aníbal, los barcidas, era una de las más destacadas de Cartago y una acérrima adversaria de Roma. El padre de Aníbal, Amícar, se había distinguido como comandante durante la primera guerra púnica. Una guerra que duró dos décadas culminó con la derrota de Cartago y la pérdida de la mayor parte de sus territorios de ultramar, incluida la rica isla de Sicilia. Además, Cartago tuvo que pagar enormes reparaciones de guerra a los gitanos. Para evitar la ruina de su nación, Amícar Barca decidió expandir la influencia y el territorio de Cartago en la península ibérica, actuales España y Portugal. Esta región era rica en recursos y las minas ibéricas de oro y plata podían utilizarse para pagar reparaciones de guerra a Roma y financiar al ejército cartaginés. Amícar emprendió esta misión en el año 237 antes de Cristo, acompañado por su hijo Aníbal. Pasaron muchos años antes de que Aníbal volviera a ver su ciudad natal. Durante nueve años, Amícar hizo campaña en la península ibérica, ampliando profundamente el alcance de Cartago en la región. La infancia de Aníbal transcurrió en un ambiente militar, y a los 18 años el joven ya se encontraba al mando de tropas. La muerte de su padre en el 228 antes de Cristo y la de su hermano siete años después dejaron a Aníbal al mando de todas las fuerzas cartaginesas en la península ibérica, con solo 26 años de edad. Aníbal rápidamente consolidó su poder en España, haciendo de la ciudad costera de Cartagena, conocida como Nueva Cartago, una base del poder militar y económico de su familia. Sin embargo, la rápida y descontrolada expansión de la influencia de los barcidas en la península preocupó al senado romano, que decidió intervenir. Para contener el poder de Aníbal en la región, Roma firmó una alianza con la ciudad de Sagunto. Según un aviso anterior, el río Ebro actuaba como línea divisoria entre la esfera de influencia romana y cartaginesa. Saguntum estaba situada al sur del río Ebro, y Aníbal era actualmente romano allí como violación de ese acuerdo. Rodeó la ciudad y la capturó después de ocho meses de asedio, en el 219 antes de Cristo, Roma aprovechó para exigir a Cartago la entrega de Aníbal, iniciándose la Segunda Guerra Púnica. Cruzando los Alpes. Aníbal era plenamente consciente de la situación estratégica desfavorable que enfrentaba Cartago. La supremacía naval romana impidió cualquier posibilidad de un ataque directo desde el mar, mientras que las legiones romanas superaban considerablemente en número a su propio ejército. Un comandante con menos armas probablemente habría optado por una estrategia defensiva, convirtiendo el río Ebro en un bastión formidable. Sin embargo, Aníbal Barca era un líder único, un verdadero genio militar, y estaba a punto de demostrar su brillantez al mundo de una manera extraordinaria. Aníbal decidió llevar la guerra a territorio enemigo, atacando Italia. En la primavera del 218 antes de Cristo, Aníbal y su ejército cruzaron el río Ebro en dirección norte. Este viaje no estuvo exento de desafíos. Después de derrotar a las tribus hostiles en los Pirineos, Aníbal dejó algunas de sus tropas para proteger los pasos y asegurar su retaguardia. Según nuestras fuentes, Aníbal dirigió alrededor de 40.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes, incluida la famosa caballería Númida, y 38 elefantes de guerra hacia el sur de la Galia. En lugar de entrar en conflicto con los galos, Aníbal decidió hacer tratos con los líderes locales y cruzó el río Ródano antes de que el ejército romano pudiera intervenir. Evadiendo hábilmente las fuerzas romanas y evitando tribus hostiles, Aníbal finalmente llegó a las estribaciones de los Alpes a finales de octubre. Conscientes de que su enemigo había escapado, los romanos regresaron a Italia para fortalecer sus defensas en preparación para la próxima primavera. Creían que sólo un comandante imprudente se atrevería a cruzar los peligrosos pasos alpinos a una altura tan avanzada del año. Sin embargo, desafortunadamente para los romanos, Aníbal de Cartago fue una excepción a esta regla. Su travesía de los Alpes se convertiría en leyenda. Antes de iniciar el cruce, el ejército de Aníbal abandonó todas sus máquinas de asedio y parte del tren de suministros, afrontando la difícil subida. El viaje fue agotador, marcado por duras condiciones invernales, terreno accidentado, avalanchas, tormentas de nieve y temperaturas bajo cero. La columna también atacó constantes ataques de tribus hostiles que habitaban las montañas. La comida escaseaba y algunos soldados estaban al borde de la rebelión. Sin embargo, Hanebel hizo lo que parecía imposible, emergió al Valle del Po 17 días después de comenzar el peligroso cruce con su columna severamente debilitada. Preludio de Canes. Aníbal Barça consiguió lo que parecía imposible, cruzó los Alpes y llegó a Italia. Sin embargo, esta audaz travesía se cobró un alto precio. Perdió casi todos sus elefantes y el resto de su ejército quedó en pésimas condiciones. Afortunadamente para el general cartaginés, las tribus locales estaban en estado de rebelión contra Roma. Usando una combinación de diplomacia y fuerza, Aníbal rápidamente reforzó sus filas, preparando su ejército para la batalla. La repentina aparición de esta amenaza hostil a sus puertas tomó por sorpresa a los romanos. Sin embargo, actuaron rápidamente y enviaron al general Escipión, padre de Escipión el africano, para enfrentarlo. En noviembre del 218 a.C., los dos soldados regresaron a las orillas del río Tísines. Los romanos sufrieron una derrota, Escipión gravemente herido y obligado a retirarse. Este evento marcó el comienzo de los triunfos de Aníbal en Italia, que eventualmente llevaron a Roma a uno de sus momentos más desafiantes. La victoria en Tísines fue solo un preludio de lo que estaba por venir. Un mes después, en la batalla de Trevia, Aníbal obtuvo un triunfo significativo. Muchos romanos murieron mientras intentaban escapar para salvar sus vidas, y otros terminaron ahogándose en las aguas heladas del río. Se estima que el ejército romano sufrió entre 20.000 y 30.000 bajas, en comparación con solo unos pocos miles del lado de Aníbal. La batalla de Trevia fue un éxito rotundo para Aníbal, y la noticia de su victoria fue rápidamente recibida entre las tribus locales, que se unieron a su causa. Poco después, sigue otra victoria. En la primavera del 217 a.C., Aníbal volvió a sorprender a los romanos, que habían bloqueado dos de las principales rutas que cruzaban los apeninos y conducían al sur. En cambio, Aníbal condujo a su ejército a través del Valle de Arno, un pantano que se creía intransitable. Sin embargo, esta marcha tuvo su precio. Los soldados se ahogaron en los pantanos o murieron a causa de muchas infecciones, y el propio Aníbal perdió la vista de un ojo. En las orillas del lago Trasimene, Aníbal Barca preparó una brillante emboscada, aniquilando al ejército romano que los perseguía. Esta batalla se considera la emboscada más grande y exitosa de la historia militar, que resultó en la muerte de más de 15.000 romanos y la captura de otros 15.000. Con el camino a Roma abierto, Aníbal consolidó su confianza como un estratega notable. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos sobre Aníbal Barca? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Recuerde, conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video. ¡Gracias!